Una reunión al mes es lo que pretende lograr la gobernadora provincial de Mayeco, Andrea Parra. En dependencias del Club Social de Angol se reunieron los alcaldes de la provincia de Mayeco para analizar diversas temáticas que afectan a la provincia y las distintas comunas. Nosotros coordinamos una reunión mensual principalmente porque tenemos que hacer las bajadas que corresponden a las políticas del gobierno de la presidenta Bachelet y en particular también para poder satisfacer algunas demandas que tienen que ver con el interés común de los alcaldes. Ellos nos plantearon en la reunión anterior que era importante conocer en detalle algunos aspectos de la reforma educacional y que también nosotros tratamos en profundidad algunos temas que tienen que ver con el déficit hídrico y por lo tanto nosotros hoy día traemos una propuesta de trabajo que tiene que ver con la llegada del Instituto Inés de la provincia de Mayeco, que habitualmente no trabajaba con la provincia de Mayeco, llega hoy día acá a exponerle a los alcaldes y a los equipos de los alcaldes algún tipo de proyecto innovador que tiene que ver con cosecha de agua, cómo se puede hacer, cómo los municipios pueden postular y cómo podemos trabajar el déficit hídrico en la provincia de Mayeco. Entre otros temas que vamos a plantear también, nos pidieron una posibilidad la Universidad de la Frontera de plantear algunos temas con las casas del hogar mayequino que están en una situación bastante deplorable hoy día en Temuco y vamos a poner esta situación a los alcaldes para ver cómo también nosotros podemos colaborar en mejorar aquella situación para nuestros estudiantes, que no son pocos, son casi 900 estudiantes que tiene hoy día la Universidad de la Frontera que son provenientes de Mayeco y que pueden hacer uso de este beneficio. Por su parte, el alcalde de Angol, Obdulio Valdebenito Burgos, apoyó la decisión de la gobernadora de querer unir las comunas de esta provincia. No cabe duda que los alcaldes de la provincia de Mayeco expresamos nuestro sentimiento de satisfacción por la decisión que ha tomado nuestra gobernadora en cuanto a seguir con una práctica que en el pasado se instaló respecto de las reuniones permanentes, puesto que es la instancia en que los gobernadores anteriores, la gobernadora actual, permiten que los alcaldes solicitemos la presencia de autoridades tanto del nivel regional como también en muchos casos del nivel nacional, producto de las inquietudes, de los problemas que nosotros tenemos a diario y que es la instancia también de intercambiar opiniones entre los alcaldes, ya que es un mundo muy complejo que a veces nos dificulta el accionar y la toma también de decisiones. Hay que destacar que en estas reuniones estarán presentes diferentes profesionales de distintos servicios públicos, tales como Vialidad, Servicios de Salud Araucanía Norte, El Serviu, entre otros servicios, que estarán citados por la primera autoridad provincial de Mayeco para responder las inquietudes de los distintos ediles.